En el vicendario de La Palma Palmilla hacemos muchas cosas. Quienes vivimos, trabajamos y tenemos implicación. Hemos aprobado muchas propuestas de mejora. Ayúdanos a que salgan todas adelante. Onalías, la ciudad joven. Al norte de Palma Palmilla hay unas colinas que forman el parque periurbano. Proponemos que se arregle la zona, que se planten árboles y que se creen áreas para hacer deporte. Y además de todo esto, se va a quedar un montón de empleo para todos. Entra en proyectohogar.es y entérate de todo.